¿Qué tienen los argentinos en la cabeza? Es una sección que va a estar en GPS desde este domingo y... Ellos son los responsables. Ellos son los responsables. Aquí David, que Raúl Timberman nos dicen, no, tenemos que hacer esto y van a hacer esto. Todas las semanas van a hacer una serie de preguntas para entender qué tienen los argentinos en la cabeza. Entonces, en este caso, ¿por qué quisieron arrancar con Milley y lo que representa en esta primera impresión? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Bueno, yo voy a dejar que sea Sheila la que explique esto. Y básicamente empezamos con esto porque, bueno, leímos un libro de Sigmund Freud sobre el presidente Wilson. Que hablaba sobre el presidente Locos. Empezamos a ver qué era lo que pasaba con Milley antes de las elecciones y, bueno, cambió lo que tienen los argentinos en la cabeza. Un sector de los argentinos sobre Milley. Sheila, si muestran el resultado de la encuesta, Sheila lo va a explicar. Bueno, mirá, lo primero es irse un poquito para atrás. Bueno, hace poco más de dos años, casi dos años y medio, después de que, o a poco tiempo de asumir como diputado, ya siendo una figura nacional, con proyección nacional, una de las primeras cosas que aparecía cuando preguntábamos por Milley era la palabra loco. Y aparecía tanto en aquellas personas que tenían buena imagen como mala imagen, ¿no? O sea, aparecía y rompía en escena el tema de la locura. Y uno de los elementos más importantes que empezamos a ver en los grupos focales, en la investigación cualitativa, era que la idea... O sea, que el biógrafo de Milley cuando lo llamó el loco a la biografía no estaba equivocado. Para nada. O sea, que para algunos es un valor y para otros una crítica. Claro, y de hecho eso era una dificultad porque, digo, la idea de, eh, es un loco, no representaba una agresión. Porque era una caracterología también positiva que tenía Milley para un segmento de la sociedad. Y nosotros lo que decíamos es, bueno, pero ¿cómo se sostiene esto, no? Digamos, y de alguna manera estaba muy presente la idea de que solo un loco puede cambiar esto. Digamos, ese era un poco el sentido positivo de la idea de locura, ¿no? Y de ahí hubo, bueno, aparte de esa caracterización de que solo un loco podía cambiar la Argentina, es que hubo el voto a Milley, en definitiva. Absolutamente. Mirá, esta es una placa de enero del 2022. O sea, es un relevamiento que se hizo, que hicimos en enero del 2022. Tiene más de dos años. O sea, loco y loco. Y en ambos casos, positivo o negativo, aparecía lo mismo. Absolutamente. Tenía 40 puntos de imagen positiva en ese momento. Y lo que vos ves ahí es el loco bueno o loco malo. No, digamos, pero significados positivos, tremendamente positivos, asociados a la idea de locura. Cuando uno después trata de ver qué pasa con esto en relación con el momento presente... Loco bueno o loco malo, eso me gustó, ¿eh? Sí, loco bueno o loco malo, por supuesto. Para uno será un loco malo, para otro será un loco bueno. Loco lindo y loco feo. Loco lindo y loco feo. Loco positivo, loco negativo. Claro, acá, en el lado de las valoraciones positivas, bueno, inteligente, futuro, genio... Sí, y te voy a decir algo, dos palabritas que permanecen hoy todavía. Y acá, de este lado, tarado, demente, payaso. Sí, locura, delirante. Dos palabritas dentro de la imagen positiva que siguen estando hoy, pero que han, te diría, copado la parada, que es cambio y esperanza dentro de los que tienen imagen positiva. Esto era en 2022. Enero del 2022, más de dos años. ¿Y ahora? Más de dos años. ¿Qué pasa ahora? Bueno, si mostramos la placa que sigue, esto está abierto por voto de las generales. Lo que vas a ver es que entre los votantes del pamperonismo, los votantes de masa, sigue estando... HDP de mente desquiciado. Loco, psicópata, desequilibrado. O sea, sigue estando el campo de la locura, perverso, pero abierto a otras palabras. Y hay algo interesante ahí que se ve en el cualitativo, que es, empieza a llenarse de contenido la idea de la locura. El loco malo finalmente termina siendo un perverso, aquel que goza con el sufrimiento. Y esto está muy presente en la caracterización que tienen los electores opositores. Entre los electores oficialistas, o sea, los que después, digo, ahí tenés votantes de Milley, pero también tenés votantes de Bullrich, vos fijate que prácticamente la idea de locura quedó opacada, muy chiquitito, muy chiquitito. Esperanza, esperanza, mirá. Lo que domina es la idea de esperanza. Y vos fijate que cuando Milley no tenía poder, era loco. Con poder es el loco que puede hacer posible un cambio. Y eso es esperanza. O sea, que yo te diría, subyace un poco la idea de locura, o sea, subyace transmutada, ¿no? Y hay un elemento también interesante ahí, es que son dos placas prácticamente iguales. Lo que cambia es... Está bien, si las placas son iguales, quiere decir que estos universos están fusionando. Están muy fusionados. Y el que queda afuera es Macri. Absolutamente, es parte del problema que tiene... Porque el que se va quedando con ese liderazgo... Yo creo que es más Bullrich que Macri lo de afuera. Eso es más Bullrich que Macri. Si ves la otra palabra... La tercera palabra, y digo, hay dos que los emanan honestidad y esperanza. Pero hay una diferencia. Para los votantes de Milley activa la palabra libertad, para los de Bullrich, coraje. Incluso hoy, porque esto es un estudio reciente, terminado con... Tiene más o menos una semana. O sea que vos lo que ves es que los valores con los que se dota Milley, en el caso de los votantes de Bullrich... Y no impacta la realidad económica. La realidad económica... Porque la de BN está padeciendo por igual, ¿no? No todos están ganando. No, no todos están ganando. Y por supuesto, muchos de estos dicen estar afectados por la situación económica. Reconocen hacer cambios, ajustes, recortes, privarse de cosas, dejar de ir a comer afuera, dejar de comprarse ropa, dejar de ir a la peluquería, cambiar a segundas marcas. Y situaciones también un poco más sufridas, como tener que decirle a los hijos, esto no se puede. O tener que tomar decisiones un poco más dramáticas, o tarjetear, o pedirle al suegro, pedirle al hermano, pedirle al amigo, es decir, endeudar. Pero la valoración no cambia. La valoración no cambia, porque la expectativa de cambio es lo que cambia. O sea, pero no era que la visera del hombre, la más sensible era el bolsillo. Sí, pero bueno, la gente la pasó muy mal, se hartó. Yo estaba pensando, mientras preparábamos esto con Sheila Wilker, yo pensaba, si el gobierno de Alberto Fernández hubiera sido un buen gobierno, Javier Milley hoy seguiría siendo panelista de intratables. Y tenés que buscar ahí las razones de que aparezca un hombre como Milley. ¿Y sabés quién lo explica bien? Sigmund Freud. A ver. Increíblemente. Hablando sobre este tema, que es un tema... Nos hacemos la pregunta... La locura, la transgresión y la dirigencia política. Y la posibilidad de hacer cambios que otros no se animaron a hacer. Y la posibilidad de que esos cambios sean muy destructivos. Todas esas posibilidades las vio Sigmund Freud en un estudio sobre el presidente Thomas Woodrow Wilson, que fue el 28º presidente de Estados Unidos. Fue prácticamente el que planteó el tratado de Versalles sobre el fin de la Primera Guerra Mundial. Y era un hombre al que califica... Lo estudió durante 15 años, más o menos, y escribió el libro en colaboración con William Bullitt, que era un diplomático norteamericano que trabajó muchos años con Wilson. El libro recién se publica a fines de la década del 60, porque se comprometieron... Con Freud ya muerto. Los dos, a que no lo iban a publicar hasta tanto la segunda esposa de Wilson no hubiera fallecido. Porque no querían afectarla. Vos fijate lo que dice en el prólogo, es decir, después de haber hecho todo el estudio, cuando hace el prólogo Freud, utiliza dos párrafos sensiblemente interesantes hoy. Uno, locos visionarios, víctimas de alucinaciones neuróticos y lunáticos, han desempeñado grandes papeles en todas las épocas de la historia de la humanidad. Y no sólo cuando la casualidad del nacimiento les legó la soberanía. Es decir, no sólo cuando nacieron reyes. Habitualmente han naufragado haciendo estragos, pero no siempre. Personas así han ejercido una influencia de gran alcance sobre su propio tiempo y los posteriores, han dado ímpetu a importantes movimientos culturales y han hecho grandes descubrimientos. Sí, o algunos han sido Hitler. ¿Y por qué? Ahora en el segundo párrafo, Freud explica por qué esa gente pudo hacer eso. Dice, han sido capaces de alcanzar tales logros, por un lado, con la ayuda de la porción intacta de sus personalidades. Es decir, a pesar de sus anormalidades. Pero, por otro lado, son a menudo precisamente los rasgos patológicos de su personalidad. La unilateralidad de su desarrollo, el refuerzo anormal de ciertos deseos, la entrega a una sola meta sin sentido crítico y sin restricciones, lo que les da el poder para arrastrar a otros traves y sobreponerse a la resistencia del mundo. Describe a Javier Milei. Salimos a la calle y preguntamos un poquito más sobre esto de la locura del presidente Milei. ¿Vos dirías que Milei es una persona sensata o insensata? Ni sensata ni insensata. Es una persona que está especulando la posibilidad de futuro. Para mí, sensata. Sensata porque, bueno, lamentablemente la Argentina está fundida y, bueno, él no tiene la culpa. Da la sensación de que no es sensato, pero no sé. No, es sensata. Si lo comparamos con los que tenemos, sí. A veces sensata, a veces no. Insensata totalmente. ¿Persona sensata o insensata? No, insensata. Poco empático. Sensata. Por lo menos creíble. Sensata. Sensata. ¿Es una persona sensata o insensata? Exactísima. Muy sensato. Sensata. Sensata. Insensata. ¿Es una persona preparada para gobernar o no preparada para gobernar? No, está preparado. Posiblemente le falte un poco de experiencia. Supongo que no, no. No. No, yo creo que sí. ¿Y para gobernar a su forma, que no a todos les conviene? Sí, no. Ahí. Está aprendiendo. Preparada. Pienso que no está preparada. Sí, muy preparada. Más o menos. Todavía no. Le falta. Para mí, la política no es lo de él. No está preparada para gobernar. ¿Es una persona alocada o centrada? Me parece que no es tan alocado. Me parece que es un tipo que está especulando una situación de futuro. Alocada. No, centrada. Se hace el loco que es diferente. Más alocada que centrada. Alocada. No, alocado. Loco como todo el mundo. Alocada. Centrada. Alocada. Un poco alocado. Alocada. Alocada. ¿Es una persona racional o irracional? Eh, miti, miti. Racional para algunas cosas que están re bien, pero para otras cosas, no. Yo creo que es más, que es racional, que es racional. No lo conozco. Da la sensación de que es irracional. Racional, racional, racional. Impulsiva, irracional. Racional viviendo la realidad que tenemos. Irracional. Racional. 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 Irracional. ¿Vos dirías que mi ley es tolerante o intolerante? Un poco intolerante. Es medio así, medio leche hervida. Intolerante. Puede ser intolerante si lo molesta mucho. Tolerante. Intolerante. No, intolerante. Tolerante. Intolerante. Muy intolerante. Tolerante. ¿Es una persona con capacidad de diálogo o sin capacidad de diálogo? Sin capacidad de diálogo. ¿Qué podría proponer la capacidad de diálogo? ¿Le falta? Porque él piensa que la casta, como dice él, está en contra. ¿Con capacidad de diálogo? Sin capacidad de diálogo de asolar otras ideas, distintas salas de él. Hasta cierto punto, porque hay veces que se pone loco. No puede seguir más esta charla. 50%. ¿Con? Con capacidad de diálogo. Sin, no sé, hay. O un intermedio. Con capacidad de diálogo. ¿Es una persona democrática o autoritaria? Autoritaria. No, democrática. Lo que pasa es que es difícil poder, con chorros, ser muy democrático para hablar. Yo pienso que es democrático. Un poco autoritario, pero es democrático. Es democrático, supongo. Quiero suponerlo. Democrático. Autoritaria total. Autoritaria. Para el tiempo que vivimos hace falta un poco de autoridad. Y la tiene. Democrático. Autoritario. Democrático. ¿Piensa en persona como vos o no piensa en persona como vos? Sí. Sí, sí, creo que sí. Sí. Creo que no. Sí, 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 sí. No hace media. No, no porque no le ha tocado vivirla. Creo que piensa en el país. Y ahí sí piensa como yo. No, porque ni siquiera creo que él no debe saber lo que debe ser no poder llegar a fin de mes. Me da la impresión de que puede pensar, pero está muy abajo. Abajo de su, digamos, en su subconsciente está más el pensamiento en el laburante. Él quiere el cambio en el país. Y para provocar el cambio tiene que pisar la cabeza a muchos laburantes. Sí, piensa en todos. No. Creo que sí piensa en personas como yo. No en personas quizás de clase más baja o en los pobres. O sea, no siento que esté pensando en eso. Hay un momento de la encuesta donde se le pregunta a la gente si piensa que Milley es una persona alocada. Y tanto los que no lo quieren como los que lo quieren coinciden en que sí que es una persona alocada. Más o menos lo que vos decías, Sheila. Un poquito sí. Estos son los resultados más o menos proporcionales de lo que ustedes replicaron haciendo esta misma pregunta. Sí, pero... ¿Querés explicarlo? Estos... Milley tiene un 50%. Hoy la sociedad argentina se divide entre los que votaron a Milley y los que no votaron a Milley. Y más o menos la mitad tiene una imagen positiva de Milley y la mitad tiene una imagen negativa. Y no cambió pese al verano del ajuste. No, hubo un 10% de arrepentidos. O sea, del 56 pasó al 50 y está mitad y mitad. Hay una cantidad de atributos donde la gente contesta, esto es una encuesta cuantitativa sobre casi 2.000 casos a nivel país, donde contesta en relación a esa mitad y mitad, 50 y 50. Insensato, sensato, 48, 47. No preparada, preparada para 49, 47. Es decir, es positivo o negativo más o menos se mantienen los valores. 47, 49. Pero hay otras respuestas donde la gente contesta asimétricamente. En todo caso, Sheila lo puede comentar, es el que sigue a esto. Ah, va la próxima placa. Sí, un elemento sobre esto es país partido. Claro. Dos bloques. La grieta más que nunca. Si Milley era el que venía a superar la grieta, no. No, y además hay algo interesante que es que en la caracterología de Milley aparece más el posicionamiento político del votante que las características de personalidad, ¿no? Como si se proyectase sobre Milley el acuerdo o desacuerdo con su figura, ¿no? Digamos, o sea, que lo... Sí, lo que pasa es que antes era, la grieta era contra Cristina o contra el peronismo y ahora es a favor o contra Milley. O sea, todo lo otro quedó desplazado. Él ocupa el centro de la escena, de esto no hay duda. Es a favor o en contra de Milley. No hay otro nombre. Claro. Antes de la elección, antes del ballotage, la diferencia era los que iban a votar a Milley y los que iban a votar a Massa. Ahora es los que votaron a Milley y los que no votaron a Milley. Desapareció el otro nombre. A ver esta. Me decía que acá hay otros números. Esta por ahí es interesante porque son los pocos elementos donde realmente hay una diferencia. O sea, se rompe esa grieta de partes iguales donde la diferencia es como mínimo 10 puntos entre los que eligen una cosa y otra. El diálogo es un elemento entre los que sobresalen en esto. Sin capacidad de diálogo. Sin capacidad de diálogo aparece como un fenómeno dominante en relación con su capacidad para dialogar. Sí, y acá este intolerante, pero seguramente los mismos que pensan positivamente en él creen que ser intolerante es un valor. Absolutamente. Y vamos a ver después cómo cuán democrático lo ven. O sea que acá hay algo... Bueno, pero esto tiene que ver, me parece, con lo que vos decís. Que si, bueno, los 40 años de democracia tienen tanta deuda que la gente se hinchó las bolas de los valores democráticos también. Del diálogo, de la tolerancia o de los valores declamados por la democracia. Porque en nombre de esos valores terminamos en esto. Hay una valoración de este sistema democrático, que no es la democracia. Este es un sistema democrático. Hay otro sistema democrático diferente a este. Mi ley no cree en este sistema democrático, indudablemente. Y tengo la impresión que una parte importante de la sociedad tampoco cree que sea el mejor sistema democrático. Alocada, esto es lo que decíamos antes. Que casi todos coincidían en que era una persona alocada. Casi el 60%. Y acá están los que lo creen bueno, incluso de algunos de esta proporción que creen que es bueno. Bueno, tenés ahí un fenómeno muy interesante porque acá lo que empezás a ver es que alocado tiene que ver con una cuestión, se diría, más formal. Porque cuando ves, preguntas por racional y irracional es miti-miti. Cuando preguntas sensata e insensata es miti-miti. Pero cuando preguntas alocado, que es una cuestión, yo te diría casi como de forma. Sí, alocado, intolerante, sin capacidad de diálogo. Sí, vos dirías que una persona así no es democrática. Sí, yo diría que no sé si está en condición de ser presidente. Pero bueno. Sin embargo, no es lo que piensa la gente. La misma gente que piensa esto, cuando vas a si es democrático, es autoritario, que es el próximo slide y último, está mitad y mitad de nuevo. Claro. Y es interesante ver quiénes están a favor y quiénes están en contra, quiénes dicen que es autoritario, quiénes dicen que es democrático. Sí, hay algo interesante. Primero, bueno, vos decías, Raúl, el otro día, este fenómeno de personas que lo señalan como democrático y que al mismo tiempo le reconocen incapacidad para dialogar y ser intolerante. Con lo cual, hay un fenómeno ahí interesante que habla de qué es lo que entendemos también por democracia. ¿Quiénes son los que lo ven básicamente democrático? Sí, es positivo o negativo, a favor o en contra de mi ley. Lo ven autoritario los que están en contra y lo ven democrático los que están a favor. Absolutamente. Aún reconociendo intolerancia, aún reconociendo dificultad o poca capacidad para dialogar. Y después, bueno, los que reconocen valores positivos, valores democráticos. Y también, a la luz de esto, el error de diagnóstico del peronismo de pensar que mi ley se iba a caer solo. Bueno. Porque todos se quedaron callados diciendo, bueno, dejémoslo que te la choca solo. Se la choca solo. Se la pone solo. Y a los tres meses después, el tipo ocupa el centro de la escena, tiene toda la iniciativa política y están todos abajo de la cama. Pero se da una característica muy particular en el caso de mi ley. Es, indudablemente, de los presidentes argentinos el que planteó las reformas más profundas y brutales en la historia de la democracia argentina. Tiene el planteo de esas reformas, pero no tiene la estrategia política para llevarlas a cabo. Sí, pero... Sí, yo voy a disentir con usted, Graña. Yo lo que me parece que, ustedes saben que también estos días hubo encuestas donde le preguntan a la gente quién, si está pagando el ajuste, si sienten que están pagando el ajuste y el 90% dice soy parte de los que estamos pagando el ajuste. Sí. Eso, los que votaron a mi ley, inicialmente pensaban que no iba a ser así. Sí. Muchos decían, yo pensé que lo iba a pagar la casta nada más y ahora nos damos cuenta que lo estamos pagando todos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de alguna manera, ya están todos... Ahora, ¿qué pasa? Usted dice, usted está pagando el ajuste, sí. Ahora, la duda es, los que votaron a mi ley piensan que ese ajuste era necesario y que, bueno, que el resultado final va a ser bueno. Ahora, acá, por eso, esto de que el órgano más sensible es el bolsillo y que la economía termina definiendo, lo que va a pasar acá es juzgar el plan económico. Si vos realmente crees que este plan económico puede dar resultado, los que creen que estamos haciendo el ajuste, pagándolo todo, si va a ser bueno, estarán esperando que en tres meses esto mejore. Ahora, hay otras experiencias de ajuste, de planes de ajustes en América Latina, que hicieron volar presidentes. ¿De este nivel? Bueno, pero es que nadie vuela en tres meses. Nadie vuela en tres meses. Por lo menos, tenés que necesitar dos o tres meses más para que caiga... Cuando caigan ahora esto que está mostrando él... Pero a mí me parece que lo interesante es que... A ver, lo llamativo es que todos dicen que está loco, pero para algunos loco está bueno y para otros loco está malo. Esto es muy interesante. Así constituyó su imagen. Bueno, por eso, yo creo que sigue primando algo que se vio durante la campaña y que me parece que Millet utiliza bien, que es la sociedad dividida prácticamente en mitades. Entonces, al menos por ahora, comparto con Cerolini, que hoy no es un problema o la economía no está en el centro, a pesar de lo que está pasando. Dentro de tres meses puede ser. Hoy prima la mirada previa. Nacho. Yo creo que Timerman dio en un aspecto interesante. Millet es un presidente que por ahora viene navegando sin soporte político. Sostenido en este 50%. Sí, ahora sostenido también en Estados Unidos, en los grupos económicos, y ya no lo ven como un loco. A nivel... Sí, sí, a nivel representatividad. Exacto. Ahora, si en dos, tres meses, que es lo que uno puede suponer, presuponer, y así lo hace la mayoría del sistema político, por eso también están callados. Entonces, no hay una baja sustancial de la inflación, no hay este rebote en B, todo lo que le está prometiendo de acá a dos o tres meses. Si él ahí entra en una crisis política, el problema es que no tiene con qué defenderse, está solo, porque no cerró con Macri. Entonces él queda solo. Entonces esa crisis puede ser incluso mucho más grave, en términos políticos, porque todo el fracaso le vendría sobre su imagen. Y además, perdón, una cosa sola. Yo creo que la gente va a terminar de hablar en un momento del tema de la inflación. El tema de la inflación es esencial, pero más esencial que el tema de la inflación es el poder adquisitivo, lo que se destroza es el poder... Sí, pero si baja la inflación te da una vida, te da un crédito. Por algo perdió el peronismo. Mire, está bien, está bien, pero escúcheme, si el peronismo cayó con todo lo que intentó hacer y todos los problemas que tuvo, los demás también caen. Entonces, fíjese esto, están haciendo pronósticos, bueno, puede ser que en 4 o 5 meses estemos en 8% de inflación. Perdón, Massa tuvo 2 o 3 meses arriba de 10 puntos nada más. Lo demás tuvo mucho de 6, tuvo de 8. Estaríamos volviendo a la inflación de Massa con el país destruido. Allá, muchachos. Mirá, primero respecto a los votantes de Milley, la clasificación de los votantes de Milley está muy clara. Milley tiene un 30% de votantes originales que lo votaron en las PASO y lo votaron en las generales. Esos creen en Milley, no en las propuestas. No saben si Milley, no sabían si iba a poder hacerlo, que seguramente no lo va a hacer, pero yo tengo confianza en Milley, yo creo en Milley. Esos se bancan todo de Milley. Después están los arrepentidos. El núcleo duro, igual que con Cristina. Hay un 10% de arrepentidos que te dicen yo pensé que iba a ser diferente, yo lo voté, pensé que no iba a tener que pagar este ajuste como lo estoy pagando, es muy brutal, etcétera, etcétera. Y están arrepentidos. Y después hay un sector que aparece claramente en los grupos focales que es el votante anti-kirchnerista. Votó contra el candidato que se enfrentaba al kirchnerismo. Y no dice peronismo, dice kirchnerismo. Eso es claro también. Y entonces ese hombre, o mujer, ese votante anti-kirchnerista que proviene básicamente en gran parte de las filas de Patricia Bullrich, que bueno, la alternativa que quedó no fue Patricia, fue Javier, lo vota Javier. Y ese votante anti-kirchnerista, un grupo de ese votante, te dicen, bueno, el ajuste es tremendo, la verdad, había que cambiar, no se podía seguir así. Pero yo no sé si esta es la manera. Y vos le preguntás, ah, entonces usted está arrepentido de haberlo votado a Milley. No, eso no. El kirchnerismo hubiera sido mucho peor. Así se dividen los votantes de Milley. ¿Qué te dicen los votantes? O sea, que hay dos tipos de votantes que se van a aguantar cualquier cosa. Total. ¿Qué te dicen los que no votaron a Milley? De entrada te dicen, esto así no puede seguir, esto revienta en cualquier momento. Claro, pero es una expresión de deseos. Sí, la gente no va a aceptar el ajuste, esta situación económica dramática. Esto en cualquier momento explota. Sí, igual creo, perdón, creo que hay un elemento a tener en cuenta que es que entre los seguidores más acérrimos, o este grupo por ahí un poco más blando, que es anti lo de enfrente, pero tampoco le termina de estar capturado plenamente por Milley, lo que empezás a ver es que empieza a haber señales de, bueno, quiero acompañar, pero no sé si me va a dar el cuero. Vos decías bolsillo antes. O sea, empieza a aparecer esto, que yo diría que es casi algo de lo que el gobierno debería tomar nota, porque es casi como que le están advirtiendo. Es como si le dijesen, señor presidente, lo quiero acompañar, pero no doy más. Claro, claro. Y eso está presente. Sí, también, y es verdad, y hay algo que falta. En ningún momento el gobierno reconoce el esfuerzo que está haciendo la gente. Nunca. No. La percepción del diálogo, vemos que cambia, ¿no? Pero en los hechos, ¿cuál es el diálogo de Javier Milley? No, no, no. Otro tema. No, no.